i muy buenos días vamos a empezar muy buenos días saludo para todos y es todo vamos a grabar este video vamos a comenzar espero que no se juega Tienen que caer tres lunas, dos y seis números para que nos de juego en esta rata. Esperemos que nos de juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquina! ¡Espero que no separe! ¡Está en rola! ¡Aquina! ¡Aquina! ¡No! ¡No! ¡Mi bolso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, pasó una! ¡Muy bien esta máquina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a cambiar! ¡2.50! ¡Espero que nos pague! ¡Nomás salen 5! ¡Faltó una luna! ¡Muy bien! ¡Espero que nos dé ya juego! ¡Ahí está! ¡Ahí me veo! ¡Peremos que nos dé unos 10.500 unos 10.100. ¡Muyores están 670! ¡Ok! ¡Vamos a comenzar! ¡Que nos salven! ¡Que nos salven! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pago a 10 dólares, muy bueno. Ay, eran buenos números. Y ahorita no desesperas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Wow! ¡Ya se han frío las manos! ¡Vamos! ¡Sombroso! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, ¡vamos! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, y ahí eran números grandes. Oh, wow, esta máquina ya se ha enfriado. Ah, y ahí eran números grandes. Ok, vamos a ver en esa dominación. Ah, y ahí eran números grandes. 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 Ok, muchas gracias. Estas máquinas no pagan. Hasta el siguiente video. Gracias y bendiciones. Hasta el siguiente video.